¿Qué tal? Bienvenidos a esta República Edición Especial en el que vamos a hablar acerca de los hechos que a lo largo de casi 100 años han marcado la vida de nuestra República, incluyendo, por supuesto, la guerra civil. Vamos a hablar de un documentalista y de un documental que quiere introducir a las nuevas generaciones lo que ha pasado en nuestro país. De eso y más hablamos hoy en República. Si todo se convirtiera de verdad en esta cuaresma, todo quedaría resuelto en El Salvador. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta República Edición Especial. Dependiendo de quién le pregunte, son 75 mil, 80 mil muertos los que perecieron en la guerra civil. Recientemente se ha estrenado un documental llamado El Salvador, los archivos perdidos del conflicto, de un documentalista salvadoreño. Con él vamos a estar hablando acerca del documental en sí, pero también vamos a conversar con algunos de los protagonistas de la guerra para tratar de entender un poco qué es lo que causó este conflicto que nosotros tuvimos. Vamos a ver, para iniciar el trailer de este documental, para que usted sepa de qué estamos hablando. Aunque las causas son profundamente salvadoreñas, pero no podemos desligar del entorno internacional que planteaba la guerra fría, ¿verdad?, de las potencias tratando de controlar territorios. La guerra es un mal de cualquier modo que se le punte, puede ser un mal necesario, un mal inevitable, le puede uno poner los apellidos que quiera, pero es un mal. La guerra quería una cosa, destruir el aparato productivo. ¿Cómo se destruye el aparato productivo? De diferente forma, o dinamitando la fábrica, incendiando la fábrica, o matando al que hace producir. La ideología es cosa peligrosa, porque cuando uno, por su ideología, ya tiene la idea o cree que tiene el derecho de quitar la vida a otro, ese es problemático. Lo que yo no me cuesta tolerar es que personas con una participación igual o peor que la guardia y otros escuadroneros vengan y se vendan como santos. Bueno, este es considerado uno de los esfuerzos más completos para tratar de contar ese periodo oscuro de nuestra historia, de la guerra civil. Para hablarnos más sobre este tema, ya nos acompaña hoy en República Gerardo Mason, él es el director del documental El Salvador Archivos Perdidos del Conflicto. Bienvenido, Gerardo, a República. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar acá y cada vez que se habla del tema de El Salvador, yo soy un apasionado del país, me encanta discutir del tema, así que lo que quiera. Ahora, Gerardo, una pregunta y es la de regla. ¿Por qué hacer este documental? Fíjate que yo creo que depende a quién le pregunté, de todos los que estuvimos involucrados como el equipo de producción en hacerlo, las razones que tengamos. Yo te puedo hablar por las mías personales y es que yo cuando vengo a tener uso de razón, habiendo nacido en el 77, me acuerdo de la guerra. Y nací en un país que estaba en guerra y todo era guerra y la guerra era algo como cotidiano y normal, pero nunca entendí las causas de la guerra. Y para mí era bien importante en el plano personal el investigar acerca del tema. Cuando empezamos a investigar del tema, después nos entró el poder sentir esa necesidad de decir esto hay que compartirlo, porque no puede ser que haya sido yo el único salvadoreño que tenía ese vacío histórico, que ese vacío histórico que no podía llenar yo con facilidad. Entonces, quisimos nosotros volverle un poco más fácil el aprender un poco de lo que fue la historia reciente del país a un montón de salvadoreños que les puede interesar ese país. ¿Tenías de repente una visión parcializada de la guerra, solamente lo que tal vez te había contado tu papá o tu abuelo o un amigo? Totalmente, totalmente. Yo creo que la mayoría de salvadoreños tienen una versión bastante parcializada de la guerra, que parte de lo que está más cerca de su entorno nuclear, familiar, digamos. Y ese viene a ser una versión bastante circunstancial, entendiendo porque depende que te haya tocado vivir, es del lado en el que vos vas a optar por estar. No es lo mismo haber vivido la guerra en una metrópolis o en una ciudad importante en nuestro país que haberla vivido en el campo. No es lo mismo haberla vivido desde la derecha que desde la izquierda. No es lo mismo haberla vivido desde los militares que desde la guerrilla. Entonces, todas las cosas que te fueron pudiendo, o que te pudieron haber ido pasando en el transcurso del tiempo, son las cosas que finalmente ideológicamente te dicen a dónde estás hoy. Pero no necesariamente porque esa sea una verdad. Las verdades no existen. Es una de las grandes conclusiones a las que nosotros llegamos acá haciendo esta película. Todos tienen una propia versión de lo que es la verdad. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es, a través de 52 entrevistas, poner 52 versiones de la verdad a disposición del espectador de esta película para que él tome su propia decisión. Pero al final es solo un instrumento histórico más. En El Salvador hay aproximadamente 1.800.000 personas que tienen entre 15 y 29 años. Son personas que o no lo vivieron o no se acuerdan o eran muy jóvenes. ¿Qué pueden aprender ellos en este documental? Mira, yo creo que lo que puedas aprender vos del documental depende muchísimo de lo que ya sepas o no sepas, obviamente. Para vos, para mucha persona, si vos sos una persona ya de 60 años, estás recordando. Si sos una persona de 15, estás aprendiendo. Pero al final nosotros, el primer consejo que le damos a las personas que están expuestas a este documental es, no le crean todo a este documental. Tómenlo solo como un instrumento más de todas las cosas que hay allá afuera, de donde ellos pueden llegar a sacar información para algo bien importante y a formar un criterio propio. Nosotros no queremos contagiar nuestro criterio, nuestra opinión que hemos plasmado en esta película como la verdad o la única y exclusiva verdad. Pero sí queremos que la gente lo tome como un punto de partida para generar discusiones, para generar curiosidades, que te puedan llevar esas curiosidades a querer aprender más del Salvador. El que tanto conoces vos de tu país está íntimamente ligado con lo que querés vos a tu país. Entonces nosotros sentíamos que al hacer que la gente se interese por aprender más del Salvador, aprenden a querer más del Salvador. Y ese patriotismo, ese querer contagiar que nosotros en los salvadoreños, ese amor al país, si estuviera más palpable en nuestra sociedad, en nuestra sociedad creemos que pudiera poderse unir, despolarizar y empezar a empujar a El Salvador en una dirección que sea hacia el progreso, independientemente de las variaciones ideológicas que podamos tener los salvadoreños. Hay mucha gente, Gerardo, que mira en este país todo este tipo de acontecimientos a través del prisma político. Y puede ser que digan, no, lo que pasa es que Gerardo hizo un documental que va orientado a ayudar a un determinado partido político. Es una conclusión bastante simplista. Yo no creo que haya un salvadoreño que lo pueda llevar al cine y cambiarle lo que es su ideología viendo una película. Me parece que no es algo que se logre haciendo cine, sino en todas las campañas alrededor del mundo viéramos que hacen películas para cada elección. No pasa por ahí. Y por eso nosotros insistimos bastante en el tema. No le crean nunca todo a nadie, créanle un poquito a todos. Pero lo importante es que la gente saque su propia versión de lo ocurrido acá. Pero para eso hay que investigar. Nosotros lo único que hemos tratado es ponerles un material didáctico, entretenido, que al mismo tiempo hable un poco de historia, pero que le deje en realidad la responsabilidad de formar un criterio a la persona que vea la película. Nosotros no somos formadores de criterios. Y por eso insistimos, es solo una piedrita más que hay ahí en la historia del país para que la gente agarre, ¿me entiendes? Todo lo que hay afuera y le genere curiosidad. Y a través de la curiosidad que investiguen y que investiguen para estar de acuerdo con lo que nosotros planteamos o para rebatirlo. Pero cualquiera de las dos cosas que vos hagas va a ser de que tu punto de vista y tu criterio tenga bases más sólidas. Y eso es lo que te lleva a formarte un criterio del cual estás convencido. Pero es bien importante poder defender ese criterio con conocimiento de causa, no solo con pasión. Muchas veces nosotros solo defendemos nuestra manera de pensar a puro corazón. Pero muchas veces hace falta el conocimiento que respalde esa manera de pensar. Que es súper válida tenerla, pero que es bien importante enriquecerla. Y eso se enriquece hablando con otras personas que piensan diferente a vos. Pero es fácil llevar una plática con alguien que piensa distinto a vos sin que se vuelva una plática apasionada y acalorada que pueda llegar a los insultos, a los golpes o a las guerras. Pero cuando tenés empatía. Y la empatía viene desde el conocimiento. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de tirar ahí afuera, nada más. ¿Cuántas personas entrevistaron ustedes? ¿Y cuántas horas de entrevista tienes? ¿Y si pudiste entrevistar a todos los que querías entrevistar? Uy, mira, son alrededor... Son 52 entrevistas. Cada entrevista andaba alrededor de 3 horas como mínimo. Pero habían entrevistas hasta de 6 y 7 horas. Que las hacíamos en 2 o 3 tandas incluso. Y no, no acabamos entrevistando a todas las personas que hubiéramos querido entrevistar. Algunas por motivos de presupuestos. Porque, por ejemplo, un coronel, un general Vídez Casanova, por ejemplo, que está en Estados Unidos. A mí me hubiera podido encantar platicar con él, ex ministro de defensa, todo lo demás. Pero no nos alcanzó el presupuesto para poderlo hacer. ¿Para traerlo para acá? ¿Para agarrar el pasaje? O nosotros ir para allá, porque entiendo que él no puede venir acá. A mí me hubiera encantado poder entrevistar al presidente de Salvador Sánchez Serén. Nunca nos contestó las cartas que le enviamos. Le enviamos todos los lunes una carta pidiéndole a él y a su equipo de trabajo que nos se diera una entrevista. Nosotros mostramos total apertura con cualquiera de los entrevistados. Y algunos de ellos que van a ser parte del programa te lo pueden confirmar. Nosotros le ofreciamos, si quiere, le mandamos las preguntas de antemano para que las estudie, para que las prepare. O sea, no íbamos nosotros con la intención de venir y revivir viejas heridas y, digamos, ridiculizar a nadie. No pude entrevistar a Joaquín Villalobos, que tampoco él sí nos mandó a decir que no le interesaba participar, que no lo que venía a nivel de lo que él estaba dedicándose ahora, estar asociándose con estos temas. Óscar Ortiz nos dijo que no en un inicio, porque cuando nosotros estábamos haciendo las filmaciones para este documental, él estaba como candidato a la vicepresidencia en plena campaña, pero nos dijo de que le habláramos una vez terminara la campaña, le tomamos la palabra, le hablamos ya cuando ya no era candidato, sino que ya era vicepresidente y él sí nos dio la entrevista. Entonces ha habido mucha apertura de alguna gente, otra gente que no se nos quiso poner frente a cámaras. A mí me hubiera gustado, en lo particular, entrevistar a muchos más militares. Siento yo de que no están tan representados los militares en la película como estuvieron en la guerra, proporcionalmente hablando. Pues sí creo que la versión de ellos, creo yo que todavía está por escribirse. No creo yo de que... ¿No quisieron ellos? ¿Estaban reduentes? Sí, muchos de ellos no quisieron participar de los que nosotros les hicimos la solicitud, que eran a los que teníamos acceso o que habíamos determinado nosotros según nuestra investigación, que eran más relevantes. Platicamos muchas veces con ellos, horas de horas de horas. Sí nos dieron mucha información, algunos de ellos, pero ya no quisieron sentarse en frente de la cámara, digamos, a dar su testimonio. Entonces yo sí te puedo decir que en honor a la verdad, yo creo que la versión militar, digamos, de lo que fue el conflicto armado, yo creo que en este país todavía está por contarse. Ya que hablaste de militares, el último presidente militar, el general Carlos Humberto Romero, mucha gente no sabe si está fallecido o si está perdido. Yo creo que todavía nos hacemos la pregunta, ¿no? Todavía mucha gente se hace la pregunta, pero si es un tema de lo del golpe de Estado del 15 de octubre del 79, si es un tema que sí se toca en la película, definitivamente es parte importante de la historia. Como ven, decís, es el último presidente militar. Ahí entran en discusiones en la película que son sumamente interesantes. ¿Era gobierno militar? ¿Era dictadura militar? ¿Qué era? Hoy, por cierto, vamos a tener a uno de los que dijo que no eran dictaduras. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en eso. Quiero que hablamos un poco también de los valores de producción. Vamos a mostrar algunos de los, del behind the scenes que tenemos y que nos proporcionó tu compañía productora. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla para que podamos ver algo de lo que ustedes estuvieron trabajando. Creo que esta es la entrevista del expresidente Alfredo Cristiani. Creo que tenés hasta un boom ahí. Hablamos un poco acerca de la calidad de la grabación. Teníamos, sabíamos nosotros lo difícil que era agarrar a cada uno de estos personajes. Entonces, lo que nosotros hicimos es que teníamos redundancias. sobre la redundancia para estar protegido. Grabamos a tres cámaras, grabamos a tres canales diferentes de audio y estábamos siempre, si acaso algo fallase, nosotros estábamos cubiertos doblemente, pues, para asegurarnos de que este material se conservara, porque si es un material que, es un material histórico, pues, en algún momento, a mí me gustaría poder agarrar esas 250, 300 horas de entrevistas que nosotros tenemos y poderla empezar a compartir con diferentes motivos. O sea, lo platicaba hoy con un grupo de universitarios que me pidieron una cita y llegaron a platicar conmigo en la oficina y yo les decía, hay tantos eventos en la guerra que sucedieron durante la guerra que merecen cada uno de ellos un documental entero. El asesinato de Monseñor Romero, nosotros le dedicamos 10, 15 minutos a ese tema, puedes hacer una trilogía de películas alrededor de eso, puedes hacer acerca solo de un secuestro en particular, por ejemplo, pudieras hacer un documental, hay tantas cosas que pasaron en la guerra, hay tanta pasión involucrada en lo que fue el conflicto del Salvador que hay muchísimas cosas que vos puedes contar y nosotros por eso finalmente fue que decidimos hacer tres capítulos y no uno solo. La idea original nuestra era vamos a hacer la historia de la guerra y la vamos a contar y vamos a hacer una película y la vamos a lanzar y todo eso. Cuando de repente veníamos y teníamos cuatro horas y medias editadas de testimonios que no podíamos cortar porque no había nada que no fuera relevante, entonces ahí fue que decidimos partirlo en tres y aún así, porque este se trata de un género que es el género documental, no es un género de ficción, no es una película con actores y escenas y efectos especiales, tenés que ser bien cuidadoso y no excederte con la duración. Porque se puede volver cansado. Gerardo, brevemente, porque ya me están pidiendo la pausa, pero quisiera preguntarte, ¿de dónde conseguiste tú todo el material videográfico que utilizas en el documental? Hay muchísimas fuentes, una de las fuentes vienen de origen privado, de bibliotecas privadas, una de ellas de don Ricardo Simán, que mucha gente cree que su aporte al proyecto fue financiero, pero su aporte al proyecto fue más que nada fue todo lo que son los documentos de archivo histórico, audiovisual, y también tuvimos acceso a las hemerotecas del diario de hoy, de la prensa gráfica, del diario El Mundo, el MUPI colaboró muchísimo con nosotros, el Museo de la Palabra y la Imagen, o sea, en realidad tuvimos varias fuentes de información, incluso hay alianzas con asociaciones de prensa internacional también que nos dieron los accesos a algunos de sus archivos y así es como hemos ido, pues buscando, buscando muchísimo. Interesante. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con otros invitados también, aparte de Gerardo Mason, pero quiero que le echen un vistazo una vez más a lo que ustedes podrían ver en los cines, si van y miren este interesante documental, veamos. Este fue el escenario más cruel, pienso yo, de la Guerra Fría, este es el nuestro, aquí en 10 años, 12 años, 75 mil, 80 mil muertos. Toda guerra es una crueldad, es una catástrofe, es una tristeza que el país haya tenido que pasar por esa guerra. La guerra no es más que la esquizofrenia para la destrucción entre un grupo social contra otro. La guerra es violencia, no más ni menos, es violencia. No hay término más tonto desde mi punto de vista que eso de humanizar la guerra. La guerra es inhumana. Yo creo que nadie ha calculado la cifra, pero los economistas, los expertos, hablan que los 10 o 12 años de guerra en El Salvador significaron 30 años de atraso en desarrollo. El problema es quebrar la voluntad de combate del enemigo para los dos bandos y para eso utilizas desde el enfrentamiento militar franco hasta la tortura del oponente. Eso es la guerra. y y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con esta República Edición Especial hablando del conflicto armado y el documental El Salvador Archivos Perdidos del Conflicto para muchos el conflicto armado tuvo causas inmediatas en los 50 o en los 60 quiero que escuchemos las declaraciones que dio precisamente el expresidente Alfredo Cristiani firmante de los acuerdos de paz sobre este punto en particular Yo creo que son varios los orígenes que tuvo el conflicto armado en El Salvador creo que son dos los principales uno es que durante las décadas entre el 50 y el 80 se dio una dictadura militar en el sentido de que a pesar de que teníamos elecciones pues el partido que representaba al sector militar nunca perdía aunque ganara o perdiera las elecciones Bueno, para contrastar la versión de esta parte de la historia ya nos acompañan cuatro personas Nidia Díaz, ella es comandante o ex comandante del FMLN y actualmente es diputada también nos acompaña el general Mauricio Vargas quien fue comandante de la tercera brigada de infantería, si mal no recuerdo Zahid Herrera, nos acompaña, él es historiador y es miembro del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana UCA y nos acompaña, por supuesto, una amiga de Canal 33 Doña Gloria Salguero Gross, miembro fundadora del partido Arena Vamos a comenzar con usted, Doña Nidia El presidente Cristiani pone básicamente como causas políticas la generación del conflicto armado Intuyo yo que usted tendrá una versión diferente de los hechos Bueno, quizá en este caso complementaria Bien recuerdo que el mismo presidente Cristiani en septiembre del 91 en Nueva York, frente a todos los gobiernos del mundo estábamos nosotras en un proceso de negociación había como un nudo ahí, verdad y estábamos en ese momento allá y él dijo que la guerra en El Salvador no era un invento de un loco o un problema este o este sino que había tenido sus causas internas en eso nosotros nos pusimos de acuerdo, verdad y entre los factores que originan la guerra en El Salvador el conflicto armado está también lo que él dice, pues los regímenes militares que obstaculizaron el desarrollo de las libertades políticas y los derechos humanos en el tema político la exclusión, verdad la marginación y la falta de libertades fue una de las causas pero también un fenómeno y una causa estructural podría decir yo histórica es la injusticia social, verdad la injusticia económica entonces una serie de acumulaciones a lo largo de la historia la injerencia, verdad en las decisiones por parte también de Estados Unidos que veía en El Salvador y en países de Centroamérica como el Traspatio hay intereses geopolíticos principalmente el hecho de la exclusión política fue una de las cosas mucho más graves porque uno aún en condiciones de pobreza en condiciones de menos desarrollo puede convivir y ponerse de acuerdo políticamente como el que hay que hacer a través de un diálogo un entendimiento pero cuando en aquellos tiempos diálogo es traición o tú ves al adversario al que se opone al régimen militar a la falta de libertades es como el enemigo interno y internamente en un país se va dando esa diferencia de opinión y se va excluyendo a los opositores se les va marginando se les va inhibiendo todas sus libertades es lo que te conlleva a buscar espacios, oxígeno porque si no te matan te desaparecen creyendo que al desaparecer la persona desaparece la idea desaparece el factor que cuestiona que subierte el orden en un orden con el cual no compartís por el método del régimen militar que imperaba entonces creo que en eso nos hemos puesto por lo menos me pongo de acuerdo con uno de los factores que ha planteado el expresidente Cristiano antes de pasar con el historiador Sajid Herrera yo quisiera que escucháramos también algo que dijo una miembro muy significativa del FMLN histórico María Chichilco escuchemos no profundizamos tanto en la democracia más bien hablábamos de la dictadura del proletariado que hoy al final hoy después uno dice pues hombre no es así la cosa porque la dictadura es dictadura le ejerza quien le ejerza verdad bueno hablaba ella de dictadura ya hablaba Nidia Sajid acerca de la exclusión y la marginación que de repente había en nuestro país tal vez producto incluso desde antes de que el Salvador se llamara El Salvador quisiera que nos dieras un poco de perspectiva histórica de cómo se excluyó y se marginó a grandes cantidades de personas en este país la exclusión no es algo del siglo XX me alegra sobre la manera que el expresidente Cristiano hable de de casos estructurales del conflicto armado pero estas causas estructurales son históricas se han venido construyendo en el país a lo largo de varios siglos si queremos buscar la manzana de Adán habría que habría que irnos hasta la colonia para poder ver cómo se han excluido a ciertos sectores indígenas mulatos de la participación política económica y social del país cultural Yo diría que desde el siglo XIX podemos notar nosotros cómo este proyecto de modernidad política económica que se instaura a mediados del siglo XIX viene a colapsar en la década de los 60, 70. Esta es una hipótesis que se viene manejando por ciertos historiadores en la cual no solo le asigna a los regímenes militares una cuota de poder o una única cuota de poder al conflicto armado, sino también, por qué no hablar también de dictaduras, si se quiere hablar de dictaduras militares, que el término es muy discutible, por qué no hablar de dictaduras civiles como lo que sucede con la dinastía Meléndez Quiñones o la familia Meléndez Quiñones en los años 20. Es decir, la exclusión social no ha sido producto de un solo grupo o de una sola corporación. La exclusión social ha sido una forma como se ha entendido la dinámica social de este país, desgraciadamente, así como la violencia, como una respuesta para generar o para resolver problemas. Entonces, al final se convierte en un constructo histórico, en un constructo social. Desde esa perspectiva hay que ver que las raíces del conflicto de los años 80, de la guerra civil en los años 80, pueden ser algunas muy inmediatas, como las que refería el expresidente Cristiano, los regímenes militares de los años 50. Sin embargo, lo que algunos historiadores ya comienzan a plantearse es que lo que viene a colapsar es, en realidad, un proyecto de modernidad política, económica y social que se fraguó desde mediados del siglo XIX. Un proyecto económico y social de modernidad en el cual se quería imitar a las grandes potencias atlánticas. Un país que nace como una república cafetalera, se quiere imitar a esas grandes potencias atlánticas, pero no se da cuenta que los pies los tiene sobre una tierra muy distinta en la cual se construyeron esas potencias atlánticas. Entonces, como historiadores, no nos queremos quedar únicamente en una perspectiva de corta duración, sino más bien una perspectiva de larga duración para poder entender realmente estas causas estructurales e históricas del conflicto armado. Vamos a dar la bienvenida también a Monseñor Rosa Chávez. Es un verdadero placer que esté con nosotros ahora, Monseñor, hoy fue auxiliar de San Salvador. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hermanos. Están acá compartiendo este momento. Monseñor, ya mencionaba, Sahid, entonces, las raíces históricas que datan incluso desde el siglo XIX. Sabemos que la Iglesia Católica, no solo en este país, sino en todo el mundo, básicamente tenía un gran poder, incluso era parte del Estado. ¿Qué papel jugó, y digo eso porque el doctor David Escobar Galindo también, en el documental, habla acerca de una alianza entre militares, la oligarquía y la Iglesia Católica para mantener al país como estaba? Y estábamos, como ya lo mencionó Sahid, en situación de exclusión y marginalización. Sí, yo vi ese momento de la proyección de la sesión privada que tuvimos, me llamó la atención porque eso tenía sentido antes del Vaticano II. Hoy esto es totalmente lo contrario. Yo me quedé pensando en esa frase de David Escobar Galindo. Ciertamente la Iglesia ha cambiado tanto. Y después del 62, cuando comienza el concilio, la Iglesia se mira a sí misma y dice, bueno, ¿yo me parezco a Cristo o no? ¿En qué debo cambiar? Para poder entrar en diálogo con el mundo. Y es la Iglesia del Papa Francisco ahora, tan claramente delineada, una línea tan diferente a la que se describió en esa frase de David. Monseñor Rivera, cuando hablaba del conflicto, usaba dos parábolas. Una era las raíces de la guerra. Él decía que había tres clases de raíces. Una, dice, era, la más profunda era la injusticia estructural. Otra era las ideologías. Este o este. Hace 25 años cayó el muro de Berlín, 9 de septiembre. Nos tocó a nosotros ser un campo donde se enfrentaban las ideologías. Y tercera raíz, dice, lo que animaba cada grupo como ideología. Unos animados por la ideología de la seguridad nacional. Que todo aquel que quería cambios era comunista, había que matarlo. Era un poco la frase que se decía. Y otra parte, la ideología marxista. Con esas tres raíces, él describía lo que fue la guerra. Y luego tenía otra parábola sobre qué hacer ante la guerra. Y decía que es como una casa que está quemándose. ¿Qué se hace cuando la casa está incendiada? Primero, dice, hay que tratar de salvar a las víctimas del incendio. Segundo, apagar el incendio. Tercero, ver qué hacer para que no se repita el incendio. Primero, la parte humanitaria. Segundo, el diálogo. Como camino para vencer la guerra, que fue lo que se hizo. Y después, ver qué cambios hay que hacer para que seamos un país donde nunca más se piense en ir a la guerra para resolver diferencias. Son dos palabras interesantes que para mí describen muy bien lo que fue la raíz y lo que fue también el proceso que nos llevó a la paz. Ese día, el presentador dijo, aquí están antiguos enemigos viendo esta proyección, como que no ha pasado nada. Eso se dice rápido. Pero es un milagro maravilloso que nos tiene aquí reunidos también ahora nosotros. Y yo quiero alegrarme de eso que ya está pasando y pensar que podemos lograr que eso nunca más se vuelva a repetir. Monseñor, sé que usted tiene poco tiempo para estar con nosotros, por eso le voy a hacer esta repregunta. Hablaba usted que un parteaguas fue en 1962, el Concilio Vaticano II. ¿Cómo era la iglesia de principio de siglo en este país? Es decir, y si estaba realmente como la describe o entendí yo, por lo menos en el documental, que había una alianza a nivel de élite entre el principal obispo de repente y el presidente de la república. Lo curioso es que la historia nuestra salvadoreña tiene un montón de obispos expulsados y claro, expulsados del país. Una iglesia perseguida por el sistema liberal de la época, la masonería. Está todo documentado históricamente, o sea que esa imagen de David no corresponde a la que aquí vivimos. Están los historiadores que han hecho sus obras sobre la iglesia salvadoreña. Y casi todos los obispos tuvieron que salir expulsados. El caso de Matías Delgado, él usurpó el querer ser obispo. Nunca Roma le nombró obispo. Y ayer lo pintamos con su gorrito rojo, el obispo. Cuando él está en la escuela primaria, así lo dibuja. O sea que es bueno recordar que nuestra histeria es bastante diferente y que en el caso nuestro, el liberalismo nos llevó a ser una iglesia perseguida desde antes. Y ahora ya volvió a ser perseguida en la época que estamos comentando. Y en este momento, yo pensaba cuando vi en San Miguel el día 21 al presidente Sánchez Serén en la misa de la Virgen de la Paz. Y vi después salvar a todos los obispos. Yo decía, las cosas han cambiado tanto. Y han cambiado en el sentido de que vamos aprendiendo a convivir, a compartir, a buscar juntos un proyecto de país. Que es un poco lo que ayer se dijo en la Catedral de San Miguel sobre qué hacer ante la violencia. Y la iglesia tuvo una propuesta que se planteó ayer, ese día, al país entero. ¿Por qué no podemos seguir así? Es una nueva guerra, en cierto modo, la que tenemos hoy, con miles de víctimas cada año. Solo que nada es como con quién negociar en el sentido serio de la palabra. Y aquí buscamos entonces caminos que nos llevan a vencer esta nueva guerra no convencional, donde están pandillas, crimen organizado de narcotráfico, delincuencia común, mezclados con un cóctel demoníaco que arrabata tantas vidas. Es un poco la visión que tenemos hoy de lo que está pasando y cómo poder también superarlo. Monseñor, ¿cuántas iglesias había en ese entonces, ya, digamos, entrados en el conflicto? ¿Es la iglesia de Monseñor Romero asesinado en este país y considerado mártir por muchos? ¿Era la misma iglesia? ¿Era la iglesia, quizás, la pregunta es, ¿era una iglesia unificada? Y otra pregunta más, ¿es la iglesia de Monseñor la iglesia del Papa Francisco? Yo hice un artículo hace poco donde presentaba siete, siete puntos en los que son tan parecidos del Papa Francisco y del Señor Romero. Ya le mandé copia al Papa del trabajito que hice, a través de Carnal Oscar Rodríguez, que es su mano derecha para la reforma de la iglesia. Es asombroso el parecido de ambos personajes. Y por eso es que el Papa está tan a gusto con Romero y quiere cuanto antes verlo en los altares. Pero, viendo la pregunta anterior, a él le tocó la transición. Yo conocí a Romero conservador, allá en San Miguel, yo era estudiante, él era ya sacerdote. Era un tiempo en que la iglesia convivía, aquí viene Akin, aquí dicen, y esto sí tiene razón David, en que la iglesia convivía con los poderosos de la época, los que eran descafetaleros, eran amigos del obispo, de los padres, iba uno a comer a la casa de ellos, hacían prendas a la iglesia, había capillas en las fincas, todo muy tranquilo. Después vino ya la visión, y aquí están a las culpables, aquí a mi derecha, de cómo eso no basta. Hay que ver, no solo que haya anasistencialismo, tiene que ver justicia. Entonces, entró en la dinámica que la provocó Medellín, años 68, con sus documentos, y entró en crisis el padre Romero. Y no se sentía a gusto con esa visión de iglesia. Al llegar aquí, como arzobispo, entendió todo. Al ver lo que es la injusticia estructural, el acento de poder económico, político, militar. Y él fue víctima de eso. Y estaba tan claro ella cuando entró aquí como arzobispo, pero le costó mucho. Un día le preguntaron, ¿y usted, monstruo, se ha convertido? Dijo, no, es una evolución. Soy el mismo de antes, solo que ahora entiendo mejor dónde estoy parado y qué me toca hacer como pastor. Y el Papa Juan Pablo II, cuando vino al favor, quise ir a su tumba, aunque no quería el gobierno que fuera, él fue a la tumba de Romero. Hay una historia de cómo él hoy tuvo que vencer resistencias, incluso en el Vaticano, para ir a la tumba de Romero. Está todo documentado. Así que le tocó la transición a él de una iglesia, llamémosle, acomodada, tranquila, casada con el poder, ahí sí, con una iglesia que trataba de estar con la gente que sufría y acercó a María Jesús. Ahí también entra la famosa opción por los pobres. Interesante que diga eso porque uno de los papas más conservadores que ha tenido la iglesia, el Papa Juan Pablo II, va y visita al que muchos consideraban cura comunista. Fíjate que hay un libro escrito por su secretario privado, que ahora es arturispo de Cracovia, Stanislao Divis, y él cuenta dos anécdotas. Un capítulo que ha dedicado al martirio, y él dice, la primera es que, antes de venir aquí, le visitaron obispos y cardenales, no vaya a tumba de Romero, está todo muy politizado. Y él dijo, pero ¿cómo no va a ir si es un pastor que dé la vida por su pueblo? Esa fue la primera, y tengo yo el libro donde cuenta eso él. Segundo, fue el año 2000, ahí se celebraba el jubileo de los mártires, el 7 de mayo, justamente el Día del Soldado, coincidió la fecha. Y antes de la ceremonia del 7 de mayo del 2000, se anunció quiénes iban a ser los mártires que iban a ser anunciados públicamente en la ceremonia, en cada continente. Y en este continente había tres nombres, pero no estaba el nombre de Romero. Hubo una gran protesta en Roma. Y el Baba convocó a unos cardenales a cenar con él el día viernes anterior a la ceremonia, dos días antes de la ceremonia, y pidió el folleto que se había preparado para la ceremonia. Bueno, el folleto finamente, encuadernado, a todo color. Y tomó su pluma, y buscó la página donde estaba el tema de América Latina, y buscó la parte donde estaban los nombres y la oración que había. Y entonces él dijo, ahí decía, mataron a laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Y el Papa tomó su pluma y puso una frase de su puñaleta como el inolvidable Monseñor Romero, que murió en el altar. Entonces había un problema, ya estaba todo retirado, el tiraje de los folletos. Hicieron un nuevo tiraje para el domingo. Y nosotros tenemos los dos folletos, el que estaba preparado y el que se usó. Y fue la única oración que hubo en esa ceremonia con un nombre propio, y fue el nombre de Oscar Romero. Por eso es que verlo ahora, tan cerquita de los altares, a la gente que conoció a Romero no le sorprende. Y el Papa Francisco lo tiene tan claro que está impaciente porque ese día llegue, se anuncia que será dentro de pocos meses, pero ciertamente va a ser pronto. Pero es toda una historia fabulosa, fascinante, la que tenemos en el personaje que estamos mencionando, Monseñor Oscar Romero, que tuvo otra lucha que fue cuando quisieron manipularlo como si fuera un activista de izquierda. Es otro capítulo que aparece un poco también en el documental a través de varios personajes que toman ahí la palabra. Doña Gloria Saqueros, quiero continuar con usted, hablando siempre de las causas del conflicto. Usted es miembro fundadora del Partido Arena, Partido Arena fundado por el mayor Roberto Aguizón, partido de derecha. Yo sé que en sus venas corre sangre republicana, pero no todos en su partido han sido verdaderos republicanos. Y quizá de ellos quisiera hablar porque este Estado lo comandó buena parte de las familias más afortunadas en este país, los que algunos llaman oligarcas, y tal vez no lo pensaron como república, sino lo manejaban como hacienda. Bueno, la realidad es de que cuando yo entro a participar en el Partido Arena, ya había habido una serie de medidas en nuestro país, como las tres reformas, la reforma agraria, la reforma de comercio exterior, y la reforma bancaria. Pero yo quisiera ir un poco más atrás porque yo me daba cuenta realmente que en los años 70 no había libertades. No había una libertad de expresión real y, bueno, se podía trabajar. Los militares de la época dejaban trabajar hasta cierto punto, pero sí había unas limitaciones en cuanto al desarrollo de la persona y habían también algunos programas de tipo asistencialistas que yo considero, bueno, desde el vaso de leche de aquella época, que yo recuerdo desde niña que había vasos de leche en Santana, por ejemplo, pero sí no había libertad realmente. Se sentía algo que no estaba bien. Y yo creo y considero también que en el pasado los que manejaron el país sí lo hicieron en unos términos en que no pensaban en toda la población, sino que pensaban en ciertos grupos determinados. Yo sí me considero demócrata, republicana, y me gustan las libertades, me gusta que se hagan las cosas bien, que haya espacio para todos y que verdaderamente un pueblo se desarrolle a base no de asistencialismo, sino que a base de enseñarles a trabajar y además darles trabajo. El trabajo es lo más importante de todo y eso hacía falta en toda la historia de nuestro país. Había gente, pues, muy pobre, muy paupérrima en las montañas, en los pueblos, en fin. Y lo que más hizo un énfasis terrible dentro de la etapa esa fueron cuando se dan las reformas, esas tres reformas que vengo de mencionar, porque, por ejemplo, la reforma agraria se habló que era una medida contrainsurgente que no podía desplazarse, tenía que ser inmediata y se dio en ciertas condiciones en que esa reforma verdaderamente fue un fracaso total y que hasta la fecha repercute y que además en esa época cuando se da la reforma agraria, nuestro territorio del país, todo el territorio, se volvió tierra de nadie porque se hablaba de cooperativas, había pánico en la población y es en ese momento en que realmente el partido, pues, la guerrilla en esa época crece y crece desproporcionalmente y se va apoderando de una serie de regiones del país. Pero sí, yo quisiera insistir en esas reformas que en lugar de haber contribuido a algo positivo, contribuieron a algo verdaderamente súper negativo. Cuando vemos, eso trascendió también, la reforma agraria trasciende porque al crecer la guerrilla también en las ciudades, en las montañas, en todas partes, también hay violencia, hay mucha gente del campo que sale fuera de nuestro país. Hay una emigración realmente que se debería hacer un estudio sobre eso y yo le pediría que se haga un estudio verdaderamente, la UCA lo podrá hacer, porque hay una emigración terrible en esa época, en los años 80, que se denota ese incremento real no son palabras ni que hubo cierta... No, emigraron masivamente nuestra gente fuera del país y a continuación se dice ¿por qué no lo pararon la emigración? Lo que pasaba era que muchos que ya estaban en Estados Unidos y veían que tenían una vida mejor, distinta completamente a la que tenían en El Salvador, pues ¿qué pasaba? Invitaban a sus familiares, a los parientes, a los amigos, les ayudaban a irse para los Estados Unidos y la emigración continuó y continúa ahora últimamente a la fecha continúa pero hoy continúa por otras razones también que es la violencia de pandillera que hay en nuestro país, de las maras, porque yo he sabido que hay niñas de 10, 12, 14 años y que los padres están afligidos porque ya se les acercan estos muchachos pandilleros, mareros, a invitarlas a que participen de esas agrupaciones. Entonces, esa emigración continúa también hasta la fecha. Entonces, yo siento de que, bueno, el agro, dicen, el agro, el agro fue destruido en ese año. En el año 80 el agro se destruye porque de ahí todo el mundo tenía miedo de trabajar porque lo invadían, no se podía cosechar, no se podía tener animales porque los mataban o se los robaban. Entonces, de ahí para acá se fue perdiendo mucho el amor a la tierra porque la tierra, yo lo digo categóricamente, la tierra no se come. La tierra hay que saberla trabajar, saberla administrar para poder tener producción, de lo contrario no hay nada. Entonces, desde aquella época se fue perdiendo ese gran amor a la tierra y que incluso había un dicho en aquellos tiempos que decían que el agricultor moría rico pero vivía pobre porque realmente cuando se trabaja la tierra es por amor porque a veces se gana, se produce y a veces se pierde. Pero yo sí también lo digo de que en esos tiempos y yo me acuerdo pues todavía de los 70 que si no había las libertades que cualquier ser humano necesita porque la libertad es inherente a la persona humana, no es simplemente la libertad porque quiero ser libre. Todos tenemos ese deseo inherente y además tenemos algo propio también todo ser humano es la propiedad privada. Cuando se habla del colectivismo y de que todos vamos a ser iguales eso es falso, totalmente falso. Lo que hemos venido viendo a través del tiempo y de la historia en otros países cuando se habla del colectivismo es para que esté bien una oligarquía yo le llamo capitalismo de Estado como lo hay en Cuba es un capitalismo de Estado y que se está dando ya también en Venezuela pero el pueblo comparativamente la distancia entre esos grupos de poder y el pueblo bueno, son abismales. Entonces, para mí se debe de insistir en la democracia, en la libertad y en la propiedad privada. Toda persona ¿para qué estudia? Porque se quiere desarrollar. Una persona quiere trabajar ¿para qué? para tener al principio al inicio en la juventud tal vez comprar una bicicleta una moto su carrito comprar una casa el día de mañana con la esposa en fin con los hijos porque quieren tener algo propio y para mí sí, repito es inherente a la persona humana la libertad y también la propiedad privada. Ahora, General Vargas quisiera ir con usted el historiador no nos va a dejar mentir tampoco el poder estuvo depositado en este país en un momento dado a principios tal vez de nuestra historia en las familias afortunadas pero en los 30 se da un quiebre y llega el general Maximiliano Hernández Martínez y con eso se inaugura una serie de gobiernos militares que pues creo que no se caracterizaban precisamente por dar las libertades políticas a las personas. Yo quisiera que hablara usted por el estamento militar en este momento y la contribución o no contribución que ellos tuvieron para que se diera una guerra manteniendo esas condiciones de exclusión y marginalización. Bueno, a mí no me gustaría hablar por el estamento militar y me gustaría hablar por desmistificar la lucha armada por desmistificar las causas y orígenes del conflicto porque aquí hay CIA para todos aquí ya vemos dos, cuatro, cinco y creo que cada quien tiene su pecado unos por omisión y otros por acción aquí nadie en este país nadie se sale aquí se dice cuando el licenciado nos dice las causas estructurales eso es fehacientemente correcto son causas sociopolíticas en el factor estructural como causas y orígenes del conflicto creo que Monseñor se refiere a la parte geopolítica es lo que se llama la escuela intervencionista aquí hubo dos corrientes de pensamiento político que analizaron el conflicto las causas sociopolíticas y las causas estructurales porque antes no se llegó a un arreglo porque los estructuralistas veían solo el estructuralismo el problema del Salvador y los intervencionistas veían solo en la intervención el problema del Salvador hasta que en los años 80 llegamos y conjugamos y colocamos un vínculo orgánico entre los dos nos fuimos dando cuenta de que ambas son parte del conflicto y que tienen un vínculo orgánico que va interactuando de mayor a menor o de menor a mayor de acuerdo a las circunstancias que se viven porque venir a este transpolar ese ese tiempo a este día es bien chiche porque aquí se dice los militares los militares fueron gerentes de un proyecto no eran los dueños del proyecto ahí hay una verdad media ahí hay una historia omitida ahí ya yo sigo viendo que seguimos eh ¿quiénes eran los dueños del proyecto? bueno hay poder económico hay poder político y hay poder social aquí no no son personas aquí son problemas al que le quede el saco que se lo ponga pero eso era correcto de ahí teníamos el factor los factores externos cuando geopolíticamente los americanos tienen el área de seguridad tienen el área de interés y tienen el área de influencia que lo tienen en Europa con lo tal los soviéticos lo meten a través de Cuba hablar de la insurgencia que como una lucha de liberación me parece que ya no es tiempo 22 años después venir a decir que vale la pena históricamente 80 mil muertos perdónenme ¿cómo 80 mil muertos van a valer la pena? hombre a mí me es totalmente imposible aceptar que que justifiquemos 80 mil muertos como las como para las causas históricas y como las mismas causas históricas estamos tratando de resolver en este momento de una manera diferente entonces para mí hay muchas cosas que hay que ir colocando en sus lugares más estos archivos perdidos del conflicto comienzan a verse historias omitidas comienzan a desmistificarse las verdades unilaterales el papel que jugó la teología de la liberación radical en este país fue muy grande y porque 22 años después todavía no todavía no queremos aceptarlo queremos heredarle un desde el punto de vista de la ideología está bien que se mantenga pero desde el punto de vista de lo que queremos heredar en la historia no podemos continuar mistificando algo cuando los más cercanos recientes que tenemos Cuba y Nicaragua dos revoluciones triunfantes ¿contra qué lucharon? contra los factores estructurales dictaduras pobreza dependencia miseria militarismo ¿qué hay 50 60 años después? un cambio nada más los mismos vicios con distintas caras yo creo que es el momento de ir sincerando un poquito más esta situación los factores estructurales están bien planteados pero esos son factores estructurales que desde mi perspectiva sirvieron para generar violencia política violencia política no para cambiar la pobreza los factores estructurales sino para la toma del poder e implementar lo que llamaban en ese momento la dictadura es el proletariado y no en este archivo del conflicto actores del conflicto lo han dicho pues por eso digo que hay historias omitidas que comienzan a salir ya no podemos nosotros continuar viendo el problema desde esa perspectiva para mí para mí reitero las escuelas de pensamiento político con los factores sociopolíticos y la escuela estructuralista ambas son parte del conflicto de mi país y a ambas hay que desarrollarlas sin sesgos ideológicos y sin héroes o villanos buenos o malos no aquí lo que necesitamos es desmistificar para que las nuevas generaciones no vuelvan a caer en el error de la intolerancia que caímos nosotros si la intolerancia el odio asesino que hubo en ese momento aquí se escucha de los asesinatos bueno digo yo pero porque estamos hablando de esto de un lado porque hubo en todos lados agarren los míos y agarren los otros y lo que tengo que decir es lo que realmente sucedió en ese momento y que es lo que pasó yo en el orden personal creo y reitero que si hay que ir desmistificando esto para que las nuevas generaciones aprendan realmente una lección que les pueda servir en el futuro y que no entren en la locura en que nosotros entramos en ese tiempo pasado sé que monseñor tiene que irse le voy a plantear una última pregunta monseñor y es la siguiente cree usted que las causas que nos llevaron a la guerra siguen vigentes o se superaron está la república ahora en un mejor estado que lo que estaba antes hace poco en el consejo nacional de seguridad yo dije una frase que provocó una reacción de Facundo Guardado yo dije que esa es una cosa admirable y milagrosa que después de la guerra casi no hubo venganzas un pueblo tan violento como es el salvadoreño terminó la guerra y tutela legal que era tan cuidadosa en este tema casi no tiene casos documentados de venganza después del conflicto Facundo pidió a la pared y dijo es que hicimos un pacto en la mesa de evitar eso y es un dato interesante también son de las verdades que dice Mauricio que conviene conocer más en detalle porque en la psicología nuestra eso no se puede explicar naturalmente yo tengo una explicación diferente y es que casi todos eran gente del campo los soldados y los guerrilleros gente con un corazón muy noble gente evangelizada y que sintió que matar después de la guerra así sangrafía como que no le venía como algo natural hay que ver cuánto hay de lo que dijo Facundo y cuánto es de lo que pienso yo pero el hecho está ahí casi no hubo venganzas siendo un país tan pequeño donde todos nos conocemos sabe quién mató a mi papá a mi hermano a mi primo y no pasó eso para dar un poquito de contexto a tu pregunta y ciertamente hay lecciones que aprender y en este momento nos vienen muy bien estas lecciones para saber que es posible también en el caso actual vencer esta nueva violencia tan brutal que tenemos ahí salían datos en el periodo de que cuántos miles de muertos más tenemos este año que el año anterior por tanto es un desafío colosal y esta este documental nos permite que los jóvenes descubran un mundo que no les interesa es que es impresionante el desinterés de la gente joven por lo que pasó en los años 80 dicen ya cambiar de casete le dicen a uno ponete otro chip sin embargo hay que conocer la historia para poderla evitar en lo que tiene que ser evitado y para aprender las lecciones también de la historia como es el diálogo el Papa Francisco dice ya voy a tu pregunta ya que el sistema que tenemos hoy aplasta a la persona que está ligado este sistema a dos cosas a la ganancia y al consumismo y que si este modelo no lo cuestionamos va a ser una sociedad en la que hay un montón de gente descartable desechable y eso no puede aceptarse y ese planteamiento lo repite en todos los foros lo va a decir sin duda en Estrasburgo la próxima semana en Francia y eso nos ayuda mucho para orientar el esfuerzo en adelante ya lo decía Gloria también la persona quiere realizarse como persona así fuimos hechos queremos ser felices de verdad y eso supone distintas dimensiones la humana la social la política la cultural entonces yo creo que esta visión global nos ayuda mucho para que el nuevo ciudadano vaya descubriendo su vocación de persona y también de ciudadano y siendo un instrumento de paz y eso supone tolerancia supone saber escuchar y también supone compromiso que es otra cosa que falta mucho entre la juventud están metidos en sus tecnologías no les importa lo que pasa hasta para los novios hasta se practican a través de sus aparatos y ya no se miran a la cara a los ojos entonces yo creo que hay que humanizar de nuevo la sociedad para que siendo personas descubramos que hay un proyecto común que nos toca correr entre todos la iglesia en esa línea está trabajando y en este mensaje que dio el día 21 de noviembre al país ese es el enfoque y eso supone salvar la familia la familia también lo decía Gloria quedó destruida con la guerra la gente que se fue la gente que quedó pues traumada todo eso son tareas urgentísimas para poder rehacer el tejido social y ahí está la clave para que tengamos un país realmente justo fraterno solidario y en paz esta es la visión nuestra y en esta línea queremos impulsar todo nuestro esfuerzo como pastores de la iglesia bueno muchísimas gracias monseñor sé que tiene que partir pero le agradecemos que haya estado con nosotros en esta república edición especial a ustedes amigos regresamos en unos minutos y vamos a hablar ahora de la conducción de la guerra y porque el FMLN fue llamado en un momento quizás la mejor guerrilla o el mejor ejército guerrillero o el más ingenioso ya volvemos ¡Gracias! ¡Hey! 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 Bueno vamos a entrarle lleno entonces al tema de la guerra en sí misma la conducción de la guerra quiero que escuchemos algo que dijo uno de los principales generales del ejército durante el conflicto sobre este tema escuchemos al llegar al 89 por ahí así estábamos estábamos peleando con gente también brava por decirlo así yo me preguntaba siempre bueno y esta guerrilla ¿cuál es la fortaleza que tiene? y solo tuve una respuesta es que son salvadoreños también son tenaces hay que decir la verdad bueno son tenaces usted es comandante del FMLN la pregunta es en un país tan pequeño como El Salvador ¿cómo un grupo de personas puede armar un ejército guerrillero y básicamente bueno sé que el general Vargas no estará de acuerdo conmigo en esto pero casi derrotar al ejército nacional ¿cómo lo lograron hacer? ¿qué tipo de guerrilla eran ustedes? bueno mira ante todo nosotros éramos luchadores sociales yo si tuve mi origen es alfabetización primero entre los 13 14 15 años después labor social cristiana movimiento por un mundo mejor la juventud católica estudiantil la jornada de liberación integral luego viene la teología y la liberación ¿verdad? y el método de alfabetizar se transforma en un método concientizador método Freire yo entro en el año 70 a la universidad mis primeros vínculos son con el movimiento estudiantil entonces nosotros luchábamos por la transformación de una universidad en proyección y vinculación con el pueblo de ahí pues trascendimos a cuidar mesas en el año 72 en las elecciones donde Duarte va de candidato presidente Guillermo Ungo vicepresidente a mí la guardia me quitó mi urna era el tiempo que se rellenaban las urnas de la época que los tamales le decían ¿verdad? y fui golpeada en esa oportunidad eso radicalizó mucho más las formas de lucha en el año 75 yo dejó de estudiar en la universidad después de una masacre de estudiantes la famosa masacre del 30 de julio provenida ¿de dónde? de que los estudiantes siempre salíamos en desfiles bufos y allá en Santana se metieron a la universidad cuando venía porque era caricaturizar la realidad política los desfiles bufos y después fuimos a las calles y vino esa masacre el 30 de julio pues yo salí de ahí con paños así por los gases es decir y ahí yo comencé mucho más a radicalizar lógicamente yo estaba en la clandestinidad también tratando de cambiar un orden establecido no estábamos de acuerdo como dije al principio con los métodos dictatoriales y no veábamos como hacer en el salvador no había una tradición de guerra larga sino de espacios insurreccionales en 1811 1814 con Anastasio Aquino en 1833 bueno las guerras de integración de Francisco Morazán que eran entre ejércitos realmente gubernamentales pero no había unas guerras largas en el 32 mismo una insurrección ¿verdad? campesina periodo de huelgas de brazos caídos cosas rápidas inclusive el Che Guevara pasó por acá en los años 50 rumbo a México y miró la topografía de El Salvador ¿verdad? y él dentro de sus escritos posteriores habla que en El Salvador jamás podía haber una guerrilla porque era un país extremadamente pequeño extremadamente poblado las condiciones topográficas no había montañas etcétera entonces nosotros crecimos con con esa visión de que aquí jamás iba a haber una guerra de guerrillas sino que se usaban los métodos secretos la conspiración porque vivíamos bajo regímenes militares al final de los 70 ¿verdad? que empieza realmente a formarse una milicia ¿verdad? ante la violencia institucional empieza a surgir una violencia popular de ese momento pero jamás en un concepto de guerra si yo me casé en el 80 me embaracé en el 80 octubre jamás pensé en una guerra civil de 12 años mucho menos una guerra que no quisimos ¿verdad? después el conflicto como yo digo siempre los conflictos o resultan solucionados a través de los entendimientos o se vuelve una cosa explosiva pero ¿qué curso le das a un conflicto? ¿verdad? y aquí lamentablemente se le dio el curso de la salida violenta militar si Carter en los años 79 suspendió la ayuda a El Salvador cuando él presidía por país violador de derechos humanos y ahí tampoco hubo una una posibilidad ¿verdad? el golpe de estado del 79 el último golpe de estado quería quizá atacar causas estructurales ¿verdad? económicas sociales pero luego cambia ¿verdad? nosotros estuvimos todavía no estaba el frente Farabundo Martí pero alguna izquierda que estaba participa ¿verdad? inclusive Guillermo Ungo que expresaba la fuerza socialdemócrata del país participa en la junta pero a los tres meses la gente se empieza a salir ¿verdad? porque nuevamente empieza el predominio de los militares ¿verdad? la tendencia a la represión etcétera empieza a darse una serie de situaciones se va unificando el pueblo en el Frente Democrático Revolucionario surge el Frente en octubre del 80 se da esa alianza entre fuerzas democráticas y fuerzas insurgentes pero no teníamos todavía una estructuración de ejército guerrillero Chafí cuenta en su último discurso en la Plaza Cívica 14 de enero del año 2006 que se buscó después del triunfo de Reagan contactos con el embajador que estaba en Honduras a manera de hablar con Reagan porque aquí en este momento los sectores de poder económico y político no creían en el diálogo lo veían como una traición ¿verdad? entonces había que buscar factores externos pero no se pudo dar esa reunión y el 10 de enero del año 81 nosotros hicimos un esfuerzo donde teníamos organización popular campesina etc de hostigamiento a los cuarteles bueno he visto como entrevistaron a María Chichilco y ella se había tomado la radio de Chalatanán y estaba hablando que todos nos fuéramos a la Plaza de Libertad que ahí nos íbamos a ver en la tarde del 10 de enero del 81 y al momentito le cayeron balas a ella en la radio y tuvo que meterse al frente a lo que eran las zonas campesinas ¿verdad? hay libros que las nuevas generaciones y todos debemos de leer está la vereda de Chalatanán valió la pena que es la reflexión que hacen las madres los niños etc de que que empieza el concepto la guindas cuando del 10 de enero del 80 del 81 al 83 digamos pero sobre todo entre el 81 y el 82 se da toda esa migración de personas más adentro de las zonas campesinas cantones caserillos y ahí se empieza a estructurar lo que es el ejército guerrillero las tropas que empezaron a conformarse y teníamos doble trabajo ¿cuál fue el modelo de ejército guerrillero que ustedes tomaron? ¿o era un ejército convencional? fue inventado porque al principio teníamos pequeñas unidades que observaban si venía la tropa otros que andaban cuidando la población ¿verdad? y otros que eran pocos las unidades operativas quiero hacer ver que en eso nadie quiere la guerra ¿verdad? ni creo que la quiso ningún sector en la sociedad porque la guerra en sí es inhumana es entre nosotros y uno a veces dice cuando le cuestionan ¿cómo piensa usted? ¿valió la pena? ¿no valió? yo he dicho que valió la pena pero no en el sentido que dice el general ¿verdad? que valió la pena matar 80 mil personas 8 mil desaparecidos no valía la pena luchar por la democratización de un país y precisamente el resultado de los acuerdos de paz es lo que nosotros hablamos de que es el producto ¿verdad? final que no quisimos que se extendiera 12 años pues jamás si qué costo tuvimos pues bueno yo me casé en el 80 el 84 mi esposo ya estaba desaparecido toda mi familia en el exilio yo misma estuve en la cárcel etcétera y muchísimos compañeros murieron y personas de la sociedad ¿verdad? ¿quién va a querer eso? nadie entonces pero el factor que prolongaba el conflicto y nos llevaba a nosotros a organizarnos de mejor forma era que se prolongaba porque querían darle una salida militar ahora ¿eran ustedes un ejército digamos rígido con una jerarquía rígida como un ejército convencional o era flexible? aquí tienes una foto de la comandancia general que expresaba las cinco organizaciones guerrilleras que tenían doble estructura un comité central como partido político un secretario general y un destacamento militar ¿verdad? que era el ejército el ala del ejército entonces había un componente político-diplomático la comisión política-diplomática que fue creada en octubre mismo del 80 donde estaba Salvador Samayó Ana Guadalupe Fabio Castillo Guillermo Hugo Rubén Zamora que hacían la labor de gestión para la salida política yo ingresé a la comisión política-diplomática en el año 87 pero antes pues siete años de experiencia que conllevaron pues a construir factores de diálogo entendimiento el primer diálogo en La Palma que yo participé el presidente Duarte nos dio la constitución que no tenía ni un año de existencia del 83 y nos dijo acójanse a esta constitución ahí nosotros dijimos a esa constitución que le da poder total a la estructura militar no nos vamos a acoger tenemos que reformar la constitución y pasaron seis años para empezar el proceso de negociación y dos años negociando hasta que se produjeron 34 reformas a la constitución para poder ponerla más acorde a un proceso democrático entonces ha sido una larga lucha que pudo haber terminado más temprano si hubiesen estado los factores la correlación de la salida política negociada quiero hacer ver que nuestro ejército si tenía varias categorías el frente rural tenía un ejército de destacamentos de batallones que después eso nos duró como dos, tres años ¿verdad? porque después cambió el proyecto contra insurgente le llamamos nosotros de que el ejército no tenía cuartel propiamente sino que se desplazaba entonces nosotros cambiamos a unidades guerrilleras tuvimos periodos difíciles dejamos de hacer acciones concentradas pasábamos reguardados después fuimos reconstruyendo la capacidad de operar de día y dispersarse en el año 88 tuvimos ya una acción que pudimos mantener el día con tropa grande concentrada en cuarteles después dispersarnos volvernos a concentrar pero no fue fácil ¿verdad? ahora ustedes tenían y teníamos en la guerrilla urbana también los comandos urbanos estructuras de base bases de apoyo es decir un ejército que fue capaz voy a decir de enfrentar situaciones adversas también en cuanto al estrangulamiento autologístico que se dio entre los años 84 y 85 y vino el armamento casero y para sobrevivir para comer nos dispersábamos por todo el país ¿verdad? ahora al estilo de la revolución de los Estados Unidos tenían ustedes por ejemplo como los gringos que tuvieron a instructores alemanes instructores franceses ¿tenían ustedes instructores vietnamitas nicaragüenses o cubanos que los que los enseñaran en el arte de hacer una guerra de guerrilla? fuimos a cursos yo particularmente no pero mis compañeros muchos sí fueron a cursos en Vietnam en bueno cursos políticos en Bulgaria Rusia en Cuba en Nicaragua pero nosotros no podíamos pasar mecánicamente las cosas que aprendíamos porque esas son realidades bien distintas donde hay selva donde hay condiciones topográficas donde hay otro tipo de recursos ¿verdad? pero era más el valor la estrategia propia nuestras propias escuelas yo dirigía una escuela aquí ideológica que se llamaba Dan Díaz en las montañas había una escuela militar que se llamaba Humberto Mendoza o sea gente que aprendía inclusive muchos del ejército que entraron a la guerrilla eran nuestros instructores ¿verdad? porque ellos sí sabían manejar mucho el arte de la guerra solo termino diciéndole que no se puede explicar uno como 12 años pudo sobrevivir uno y solo fue producto de la vinculación con la población ¿verdad? hay familias que no se iban y atendían al ejército cuando pasaba daban tortillas comida y atendían a la guerrilla ¿por qué hacían esto? porque estaban con una expectativa de que el hijo que se fue con la guerrilla pasara o que el hijo que se fue con el ejército yo misma en mi familia tenía mi primo hermano que era capitán del ejército y mi mamá y su hermana rezaban el rosario para que yo y mi primo no nos encontráramos porque esa fue la realidad del Salvador que en una misma familia tú tenías familia o en los partidos que gobernaban ¿verdad? que durante un tiempo gobernó PCN democracia cristiana después ARENA que dirigían la guerra y el ejército o encontraba familias en los partidos o en sectores de poder o en el propio ejército estábamos divididos porque fue una guerra entre hermanos lo que un día pasó entre nosotros ¿verdad? entre los propios salvadoreños y tuvimos la capacidad de llegar al final y plantear la reconciliación después vino la desmovilización de nuestro ejército el ejército nacional para la democracia nosotros desmovilizamos en cinco tiempos ¿cómo fue el mecanismo? que la ONU al final de la guerra primero en 50 posiciones después en 15 in situ nos dio un cartoncito cada uno donde decía movilizado ¿verdad? y al final ya para por cada cumplimiento de acuerdos un porcentaje de guerrilleros se desmovilizaba de este ejército le daban otro cartoncito que decía desmovilizado y el ejército salvadoreño se concentró también en los cuarteles y empezó un proceso de reducción de las unidades que fueron hechas para la guerra ya no eran necesarias entonces ese proceso fue simultáneo pero solo termino que lo que se desmovilizó no fue el frente Farabundo Martí como proyecto político sino el ejército nacional de la democracia que nosotros construimos con sus distintos estamentos ok general quiero ir con usted para que me dé ahora la versión del ejército la pregunta es yo recuerdo al general Corado que me dijo nosotros teníamos una misión constitucional y era defender la república eso es lo que me dijo el general Corado recuerdo la pregunta es era vencer entonces a lo que en ese entonces era el enemigo es decir el ejército nacional del FMLN para la democracia la fuerza guerrillera la pregunta es por qué no se consiguió hacer esto general por qué el ejército no logró vencer a la guerrilla bueno primero hay que caracterizar de qué estamos hablando estamos hablando de una fuerza insurgente aquí se habla de ejércitos de escuelas militares eso es eso es una concepción político ideológica ahí habían centros de entrenamiento había columnas todo lo que tú querrás pero de ejército eso no tiene no tenía nada eran una fuerza guerrillera eso así como la FARC así como en Vietnam son fuerzas guerrillera cómo operan su primera etapa latente e incipiente trabajan en la secretividad y en la clandestinidad desde ahí cuando voy dando características es donde digo podés cazar fantasmas o no o no podés cazar algo que no ves o no ese fue su primera etapa y esa etapa se da más o menos desde el año 1929 que los luchadores ideológicos del partido comunista porque hay que entonces hay una visión ideológica ya ya ahí vamos a caracterizar un poco para ir equiparando un poco la situación y poderla ver el partido comunista mantiene su hegemonía desde después de la de la insurrección de 1932 hasta 1970 donde está la primera ruptura de ellos pero ¿por qué te estoy caracterizando esto si estamos hablando de de cómo actuaban ustedes ustedes no sé si se acuerdan del partido revolucionario abril y mayo ustedes no se acuerdan si del partido acción renovadora ustedes no acuerdan si la unión nacional opositora infiltración infiltraban clandestino secreto ah bueno entonces ¿de qué estamos hablando? pongámoslo en su dimensión con la unión nacional opositora llegan a su máxima expresión prácticamente ¿quiénes la comandaban? Dagoberto Gutiérrez y Chafik eran los cerebros de ese concepto en la unión nacional opositora ¿quiénes eran? el partido comunista y entonces ¿de qué estamos hablando por favor? viene continúa todo ese proceso y comienzan todas las infiltraciones en sindicatos organizaciones de masas magisterio estudiantes etcétera que lo están escritos en los libros ya eso ya ya la gente lo ha dicho no son delirios ideológicos del general Vargas no si están escritos ya ahí está ahí ya han sacado el pez por su boca muere dicen uno es dueño de sus palabras y esclavo de su silencio si la soltaste ya perdiste entonces hay cosas que mejor no las digas porque después te las van a cobrar ahí está ya escrito ya está dicho y ahí ya no hay ningún problema entonces el que le quede el saco que se lo ponga y el que no pues tranquilo ¿qué sucede en ese sentido? hoy nos vamos a la parte de los 80 primero 1981 quisieron tomar el poder por la vía rápida ahí habían cinco corrientes de pensamiento que las unifica Fidel Castro en los 1980 pero no hay factores externos es propio esos son los factores estructurales la pobreza es la miseria Fidel Castro los une pero no hay nadie las escuelas que salen los datos y los números y el licenciado nos puede decir de que como historiador que ha encontrado de los entrenamientos en Cuba de la permanencia en Cuba de una cantidad industrial de gente aquí se habla como que fueron tres o como que eran dos o como que era uno y que no venían con nada para acá y no las armas de ella llegaron pues y no fue un trasiego brutal vía Nicaragua hombre entonces general me está diciendo que por lo amorfo que era la situación era muy difícil decir esta es la fuerza con la que tengo que luchar y por lo tanto derrotarla y es objetivo la derrota bueno es que hoy voy a la parte militar primero quiero que el televidente comprenda lo que yo quiero decir porque venimos desde 1929 liriando con el mismo problema con luchadores ideológicos que quieren tomar el poder para instaurar un esquema totalmente diferente punto que si el que estaba es bueno o es mal es otra cosa porque yo escuché aquí decir que el liberalismo no si aquí no ha habido liberalismo aquí lo que ha habido es mercantilismo y esa es la confusión que tenemos recuperemos el liberalismo y entonces vamos a ver si funciona o no pero aquí dicen que fracasó pero vámonos a otra cosa en los 80 viene lo que se va a llamar la guerra de guerrillas que es la segunda etapa que se consolida en su última en la guerra de movimiento donde hay unidades fíjate como se califica en el término académico cuasi militares no estamos hablando de ejércitos y de batallones y de regimen no, no, no si esos nombres está bien para que les dé fuerza y les dé ánimo en el momento pero no, eso no no pasa de eso de una concepción de ese tipo no hay líneas definidas no hay frentes que estén claramente identificados si vos entrabas a una población a un caserillo ahí no acaban de decir es que atendían a uno y atendían a otro y es que ahí dejábamos tal cosa es que ahí teníamos tal otra es que ahí están los libros hoy yo invito a que lean para que vean lo que han escrito y definitivamente podamos podamos encontrar realmente a donde fue la locura en que nos metimos como salvadoreños y yo lo que estoy diciendo cuando hablo de las causas históricas estoy hablando porque dicen que valió la pena porque era la única forma de mover las causas históricas y que valió la pena la guerra y la guerra que trae bombones o que es lo que trae piñatas o que es lo que trae muerte lo que trae muerte y destrucción y eso solo se puede justificar el que justifica eso lo puede justificar nada más desde una perspectiva ideológica no hay otra manera porque porque si si lo uno lo desideologiza no puede entrar en esa situación entonces la guerra era inganable básicamente lo que me está diciendo bueno mire Colombia ¿cuántos años tiene? tiene que 50 ¿verdad? sí las brigadas rojas ¿cuánto tiempo tienen de estar? las ETA ¿cuánto tiempo tienen que estar? el otro los Tupac Amaru ¿cuánto tiempo tienen de estar? o sea miren yo voy a decir un concepto que yo le expliqué a mis compañeros para la negociación la guerrilla puede ser derrotada militarmente estoy totalmente de acuerdo y la historia nos lo ha dicho Colombia tuvo victoria militar en los 70 Guatemala tuvo victoria militar en los 70 pero la guerrilla podrá ser derrotada militarmente pero jamás para obtener la paz por la vía militar ahí vas a obtener guerra continuidad hay un vencedor y un vencido pero las causas continúan el vencedor tiene todo el beneplácito del mundo el perdedor recibe todos los castigos del mundo y la vida continúa y vuelve a brotar posteriormente la paz Colombia lo tuvo Guatemala lo tuvo Guatemala hizo 6 años después 7 años después la paz de nosotros y Colombia la está buscando ahorita habiendo obtenido victoria militar que queríamos nosotros nosotros dijimos vamos a ganar la guerra pero podemos perder la paz que hay que hacer me dijeron les dije bueno que miren hacer la guerra es una tarea militar hacer la paz es una tarea política hay que apoyar al gobierno y que el gobierno pague la factura de lo que salga en el término posterior quiero ir con el historiador Sahid ya escuchamos las dos versiones de la guerra pero eso también a mí me hace pensar en aspectos culturales de nuestra población y lo que permitió precisamente el hecho de que se desarrollara un ejército guerrillero o una guerrilla como le dice el general Vargas pero que esas ideas valores y prácticas creencias de nuestra población posibilitaron que pudiesen seguir funcionando sin que fueran descubiertos completamente y derrotados antes de contestar yo quisiera decir que mis ideas ante los que están aquí presentes a quienes les tengo mucho respeto porque participaron en la guerra algunos fueron firmantes de los acuerdos de paz es decir ante una experiencia mucho más vasta que la que yo he tenido que quien en realidad no estudia el siglo XX sino yo estudio final del periodo colonial e inicio del siglo XIX como historiador con eso quisiera comenzar diciendo el respeto y la valoración que les tengo hacia ustedes pero también hay un aspecto que me llama mucho la atención escuchar a doña Anida Díaz y al general Vargas cada uno con sus diversas interpretaciones sobre la guerra sus diversas interpretaciones sobre la formación de sus respectivos ejércitos corporaciones militares es que al final lo que le queda a uno como salvadoreño es una reflexión de la locura de la guerra es decir y el fracaso de este proyecto de modernidad del que hablaba en mi primera intervención hace varios minutos con el cual fue configurado no solo El Salvador sino América Latina y en el cual hubo participaciones e injerencias de las potencias extranjeras solo recuerdo el libro del historiador suizo radicado en Estados Unidos Michel Goubat que se llama Enfrentando el sueño americano donde él analiza justamente la presencia estadounidense en Centroamérica y fundamentalmente en Nicaragua con los filibusteros desde 1850 la década del 50 pasando por la democracia del dólar a inicios del siglo XX hasta la instauración del régimen de Somoza como otras experiencias en América Latina y ya no digamos también la la injerencia no la influencia de las potencias del este entonces eso no lo vamos a negar aludiendo un poco a la reflexión que hacía el general Vargas entre telones sin embargo sí somos conscientes que las causas estructurales fueron muy importantes y hay que reconocerlas también esa dinámica esa relación dinámica entre los estructurales es decir entre lo exógeno y lo endógeno debemos de tener esa perspectiva de análisis sin embargo el fracaso de este proyecto de modernidad un proyecto de exclusión un proyecto de injusticia social es decir un proyecto que de alguna u otra forma adoptaba banderas extranjeras al final al final lo que nos recuerda es que los sueños de la razón como decía Goya producen monstruos y de los grandes sueños de esta racionalidad de este proyecto de modernidad salvadoreño desde el siglo XIX los produjo y uno de estos monstruos fue la guerra entonces escuchar aquí al distinguido panel que me acompaña y este comparto con ellos justamente me lleva a esta reflexión me lleva a los monstruos y a los fantasmas de esta guerra a los monstruos y los fantasmas de esta racionalidad o de estas múltiples racionalidades que se crearon como proyectos inexorables y como proyectos inobjetables de este país en vías de progreso de este país que quiere alcanzar su desarrollo pero a costa de muchos sacrificios y los sacrificios fueron los seres humanos los salvadoreños y las salvadoreñas entonces ver ambas posturas en momentos irreconciliables en momentos convergentes me hace recordar también algo que nos converge durante esta entrevista lo que nos converge es justamente el documental del señor Mason en donde lo que nosotros podemos observar justamente es la creación de múltiples memorias memorias de la guerra llámese memorias históricas o memorias colectivas al final como dice como decía el historiador francés Holbach al final la construcción de memorias es parte de una acción social y lo hace cualquier grupo como colectividad y cualquier grupo tiene su derecho a hacerlo el documental nos muestra eso el derecho que tiene tanto la derecha como la izquierda de construir su memoria histórica sobre la guerra de construir sus héroes su panteón de mártires sus respectivas plazas monumentos o lugares de la memoria como dirá Pierre Norano entonces y en esa construcción lo que nosotros damos cuenta es también la complejidad que cada una de estas memorias resguarda y que cada uno de estos ejércitos o corporaciones militares que se enfrentaron o como se les quiera llamar no quiero entrar ahorita en este debate como cada uno lo quiere llamar la guarda y la hace y la escribe a tal punto entonces que este documental se convierte a juicio de los cientistas sociales en un instrumento muy importante para analizar esta historia oral para analizar esta memoria oral como se ha escrito en testimonio la experiencia la vivencia ya hay antropólogos sociólogos historiadores que le están trabajando y están viendo de manera con la perdónenme la expresión no quiero que suene una expresión no comprometida pero con la neutralidad de las ciencias sociales es decir tratando de ver justamente como cada grupo la construye entonces en ese sentido yo quería dejar estas reflexiones porque me parecen muy muy importantes y quería atar cabos con algunas otras reflexiones que el distinguido panel había mencionado antes de irnos a la pausa y ir a la parte de la negociación quisiera una última reflexión de usted doña Gloria Salguero Bueno mira lo que yo es vengo de escuchar también en buena medida me dan la razón cuando yo hablo de la reforma agraria Nidia dice que hasta los 70 no había una guerrilla formal verdad y es del 80 en adelante que si porque tú decías porque no no fueron derrotados por la reforma agraria porque el territorio nacional se volvió tierra de nadie cuando nosotros éramos propietarios teníamos posesión de las tierras entonces en esas tierras no podía entrar cualquier gente entraban solo los lugareños y los empleados o vivientes dentro de las propiedades pero cuando se da la reforma agraria el territorio se vuelve verdaderamente una anarquía completa todo el mundo podía ir por donde quisiera bueno árboles fueron destruidos ganado fue destruido en fin era una cosa verdaderamente impresionante y yo quisiera mencionar que yo muchas cosas bueno como como ciudadana en la parte civil observé muchas cosas pero yo no era ni de un bando ni del otro yo no era ni guerrillera ni era militar tampoco pero uno observaba y veía y lo que yo creo que hacíamos los bueno yo digo la parte civil los que trabajábamos creo que gracias a nosotros no hubo un problema aún más grande en ese momento porque nosotros cubríamos parte en cuanto a la producción en cuanto al trabajo etcétera porque decía mi amigo Mauricio Vargas de que todos somos culpables yo creo que sí verdad la sociedad es culpable al final de todos los problemas que hay en una sociedad la sociedad misma pero pero hay culpables de culpables verdad yo en este caso no me considero culpable al contrario contribuí para que la guerra y todo esto ya no continuara por eso formamos el partido político arena con el mayor Roberto de Aguizón en aquel momento simplemente 34 fundadores porque todos tenían miedo de fundar el partido tenían miedo de que bueno que fueran asesinados y lamentablemente muchos compañeros fueron pues asesinados y que estábamos puramente en la parte democrática y pues auténticamente civil del país pero trabajamos para ello para buscar la paz realmente y en una forma seria no chavacana como se veía perdonen que lo diga pero primeramente se hicieron unos intentos que yo no les vi nada nada de seriedad estábamos en la asamblea y vimos algunos intentos pero que no se veían serios pero cuando ya se nosotros como partido fue una oferta de partido era el primer punto era buscar la paz y fue lo que hizo el expresidente cristiano y cuando empieza pues en el mismo año después de junio empiezan ya a hablar de cómo se iba a ir conformando qué metodología etcétera y la participación tanto de unos como de otros luego yo participé también en la parte de las reformas constitucionales me parecieron muy buenas con usted todas esas elecciones de segundo grado ya por mayoría calificada en fin yo creo lo que realmente tú también preguntabas si haces una pregunta a Monseñor de que si estábamos hoy mejor que antes mira yo te voy a decir algo que me duele el corazón decirlo porque cuando yo entré en el año 82 a la asamblea mi propósito era ayudar a un mejor país verdaderamente buscar la convivencia pacífica que hubieran principios que hubieran valores en nuestra sociedad yo traté todo el tiempo de mantenerme en esa forma permanentemente respetarnos los unos a los otros buscar siempre el diálogo sabernos escuchar y lograr grandes acuerdos y te digo que yo históricamente los logré en todas partes porque yo creo de que lo primero que deben hacer en el corazón de un salvadoreño que ama a su país de verdad que lo ama es trabajar para los demás porque si los demás están bien yo voy a estar bien también entonces para mí en este momento yo me decepciono yo me decepciono porque veo problemas por todas partes el FMLN la guerrilla lucharon para que aquí en el país no hubieran bueno dictaduras que no hubiera corrupción que no hubieran arbitrariedades que tuviéramos una institucionalidad de gobierno y yo veo que hay falta de institucionalidad hay corrupción por todas partes vemos tantas cosas feas pero tantas cosas feas pero quiero decirte de que de que es necesario una reflexión real después de esto que se ha hecho que es muy bueno tener esa historia y decir bueno si hicimos tanto esfuerzo todos tantos unos como otros sentémonos nuevamente y replanteémonos un nuevo El Salvador dentro del marco de lo que queríamos un mejor país buenos administradores del país cero corrupción y pensando siempre en el bien de todos no de unos pocos bueno con esa idea nos quedamos no me resta nada más que agradecerles a ustedes por haber estado en esta edición especial de República y definitivamente vamos a seguir hablando sobre estos temas son casi que inagotables en la construcción de nuestra República a ustedes amigos les agradezco que hayan estado esta tarde con nosotros y como siempre los esperamos mañana en debate político y por supuesto lunes a las 6.30 de la mañana en las ediciones diarias de República Sede recuerden porque la República es de todos de todos hay que cuidarla de la República si todos se convirtieran de verdad en esta cuaresma todo quedaría resuelto en El Salvador en el Salvador